La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor, David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra Todos los lunes de cada semana desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Estamos en las redes sociales, sigan ustedes a través de Twitter, arroba Gaceta Tele Y a través de Facebook, La Gaceta TV Escríbanos usted, díganos qué quiere saber, qué quiere que comentemos aquí Y bueno, estamos siempre a la disposición de ustedes A pesar de ser día, hoy día feriado Pues aquí estamos, como siempre, al pie del cañón Tratando de darle a usted las informaciones más sobresalientes Sobre todo, ayer que fue el quinto informe de gobierno Del doctor Javier Duarte, gobernador de Veracruz Y en donde estuvimos presentes La productora de este noticiario y un servidor de usted Estuvimos presentes ahí en el velódromo Que es un recinto realmente muy moderno Construido exclusivamente para las participaciones del ciclismo internacional Y nos tocó ver a mucha gente Saludar a muchas personas Ver de cómo se manejaban los cinturones de seguridad Quiero decirle a usted que a veces yo pienso Que es demasiado exagerado la forma en que se desempeñan Pues algunos elementos de seguridad pública Dada su capacidad No puede muchas veces entender el trato que se le debe dar a las personas Y son muy rigoristas Sobre todo en los lugares de revisión En las aduanas En donde, bueno, le quitan a usted hasta Hasta un lapicero si era necesario Esto creo que raya totalmente En la exageración Don Arturo Bermúdez Uribe ha de ver muchas películas esas de De John S. Bond Y entonces por eso es de que El señor Bermúdez vive aterrorizado Y cree que todo el que acude A un evento de carácter político Donde está el gobernador Pues tiene que estar revisado de pies a cabeza No vaya que le vaya a atentar contra el mandatario Esto yo entiendo que debe haber seguridad Porque pues hay elementos Y ciertos grupos subversivos Pero Veracruz todavía no llega a esa etapa De la subversión No llega a esa etapa De la anarquía muy directa En contra del propio gobernador La figura del mandatario veracruzano Ha sido respetada Y la investidura pues de la misma manera La gente se le entrega a Duarte Que tiene pues sus seguidores Tiene también sus simpatizantes Y bueno pues el gobernador durante cinco años Pues ahí hizo lo que tenía que hacer La labor del acercamiento con la gente Pues ha tenido que cambiar de distintas formas De actuar Este Mandatario veracruzano Sobre todo cuando se trata De estos eventos como son los informes de gobierno En este informe de gobierno Pues yo lo sentí No tanto austero Como de poca asistencia De la clase política Veracruzana De la clase política del país Fue de solamente cuatro gobernadores Estuvieron presentes No estuvieron los senadores de la república Este Héctor Llunes Y José Llunes Orrilla Y yo creo que esto ya es Hablando en política Ya es un rompimiento definitivo Entre Héctor Pepe y Javier Esto es pues Al calor de la sucesión gubernamental Al calor de la que pues ya Más tardar En los primeros 20 días de enero Ya habrá candidato oficial Aunque ya por ahí Hubo un pronunciamiento muy serio En favor del diputado Adolfo Mota Hernández No le quieren dar credibilidad a esto Porque simple y sencillamente Los quienes se dediquen Ganan a escribir política Pues están huérfanos Están totalmente En la orfandad De la información Y dice Hablan lo que oyen Y esto pues En el periodismo político No es más que Traducido a que Hay que Investigar Un periodista debe Investigar a fondo Hacer un trabajo Muy serio Muy profundo No nada más De los Que se dice Lo que se oye Lo que se escucha Hay que ir a la fuente Hay que buscar fuentes Para tener bien informada A toda la audiencia Para tener informado A los lectores Pero informados Correctamente Y cuando Este servidor A través de una columna Maneja ya El destape De Adolfo Mota Pues sí Crea una serie De confusiones Entre la misma clase Política Veracruzana Porque las tendencias Marcaban Primeramente A que Pepe Yunes Sería El escogido Porque es uno De los Aspirantes Que más Ha trabajado Y de verdad Que hay que reconocerle Al joven Senador De la república Pepe Yunes Que de aquí Le mando un saludo Lleno de afecto Es una persona Muy cordial Muy caballeroso Muy decente Hizo Hizo una gran Intensa Campaña De proselitismo Para la gubernatura Sin embargo Todo parece Indicar Que fue vetado Por donde usted Ya debe saber Y lo mismo Pasó con Este Hector Yunes Landa Este peleador Callejero A quien así Se le llama Cariñosamente En la política Pues ya Se convenció Que no iba a contar Con el voto De palacio de gobierno Y ahora Los senadores En protesta No asistieron Al quinto informe De gobierno Sin embargo Cuando se venía hablando Que ya Este La decisión Se iba A Inclinar La balanza Por Este Alberto Silva Ramos Algo sucedió Algo pasó Que no fue así Ni tampoco Para Erick Lagos Bueno Si yo le dije A usted Al principio De que la moneda Estuvo en el aire Y que de repente Cayó La efigie De un Adolfo Mota Pues no nos debe Sorprender Porque mire usted Adolfo Mota Que ha sido siempre Un político Que ya se ha hecho Al calor De la De los políticos Veracruzanos Adolfo Mota Nace con El licenciado Carlos Brito Y después Carlos Brito Lo mete Con el licenciado Miguel Alemán El gobernador Alemán Es el que lo El que lo Forma políticamente Y de ahí Viene de la estirpe Pero no Vaya usted A pasar de largo Porque Adolfo Mota Tiene una gran Cercanía Una gran relación Muy estrecha Con el senador Emilio Gamboa Patrón Presidente del Senado de la República Y pues en Una de las Tantas venidas Que hizo A Coatepec Este Del señor Carlos El de una Visitar a su Viejo amigo El señor El escritor Iturriaga Ahí Adolfo Mota Lo recibió Muchas ocasiones Y trabó Una Amistad No muy cercana No muy estrecha Pero si de conocimiento Y una de relación Pública Política Con el hombre Más rico del mundo Slim Y por eso Por ahí surgen Varios interrogantes Que probablemente Don Miguel Alemán Probablemente Carlos Slim A la mejor Emilio Gamboa Fueron Los factores De decisión Para que Adolfo Mota Pudiera Cubrirse En este momento Como el posible No le aseguro A usted Como el posible Candidato Al gobierno De Veracruz Para los próximos Dos años En política No hay nada Escrito Esto puede cambiar Mañana Pasado Hasta tanto No hay un anuncio Oficial Definitivamente Pero las cosas En política Así están A estas alturas Adolfo Mota Ha sido el escogido Para llevarse La candidatura A los dos años De gobierno Vamos a ver Vamos a esperar Aún respiran Todavía Aún respiran Todavía Por ahí Alberto Silva Ramos Presidente Del comité Electivo Estatal Del PRI Y el Sureño Isleño Eric Lagos Quien también Hizo una gran Campaña De proselitismo Por la gubernatura Ya tenía Hecha Toda una estructura Para su lanzamiento A la candidatura Pero todo esto Se ha dado Al calor De la política Veracruzana Yo le informo A usted A como se han dado Las cosas Le informo Como están No es cuestión Personal No es que yo Esté inclinada A la balanza Por Adolfo Mota Sino las cosas En política Muchas veces Cambian de nombre O cambian de fecha O cambian De circunstancias Bien Mire usted En la entrega Javier Duarte De su quinto informe De gobierno Ante el congreso local El gobernador Javier Duarte De Ochoa Entregó este Ayer domingo Al congreso local El informe Sobre el estado Que guarda La administración Pública Correspondiente Al quinto año De gobierno En un solemne acto Se dijo Convencido De que es Entregando cuentas Claras A la sociedad Como contribuimos A su bienestar Y al fortalecimiento De nuestras instituciones En cumplimiento Al artículo 49 Fracción 21 De la constitución Política Del estado Libre y Soberano De Veracruz De Ignacio De la Llave El presidente De la mesa Directiva De la legislatura Del estado Octavia Ortega Arteaga El vicepresidente Cuauhtémoc Pola Estrada Y la secretaria Ana Cristina Ledesma López Recibieron de manos Del mandatario El quinto informe De gobierno Los anexos estadísticos De inversión pública Y un resumen Del ejecutivo No son tiempos Para claudicar Ni para quedar Sin móvil Cada día que pasa Tenemos una responsabilidad Un compromiso Que cumplir Cada día Hay una acción Una obra De cara A millones De veracruzanos Expresó Durante su mensaje El gobernador Javier Duarte De Ochoa Como parte Del quinto informe De gobierno Acompañado Por el secretario De educación Pública Aurelio Nuño Mayer Representante Del presidente Enrique Peña Nieto Y de Joaquín Ernesto Secretario técnico Del Consejo Político Nacional Del PRI Representante Personal Del presidente Del comité Ejecutivo nacional De su partido Definió Que en estos Son tiempos De convocatoria Y de suma No de mezquindades La gente No quiere enfrentamientos Divisiones Rencores Ni personalismos La gente Rechaza Las descalificaciones La gente Sigue pensando Que las críticas Que nada aportan Y muchas polarizan Lo que ponen en riesgo La concordia Pues solo ofrece La venganza Y la desintegración Social Vengan de Quien vengan Hoy hago un llamado A la unidad A la unidad Fincada en el diálogo Pidió Ante la presencia De los gobernadores De Chiapas Manuel Velasco De Puebla Rafael Moreno Valle Del gobernador De Yucatán Rolando Rodrigo Zapata Bello Y de Quinta Narro Roberto Borges Autoridades De los tres niveles De gobierno Su esposa La presidenta Del DIVE Estatal Carime Macías Legisladores federales Excepto Pues ya le dije a usted La ausencia De José Francisco Yunes Y Héctor Yunes Ambos senadores De la república Líderes sociales Religiosos Empresariales De organizaciones Académicas De la rectora De la universidad Veracruzana Sara Ladrón De Guevara Representantes De las fuerzas Armadas Entre muchos otros Refirió que han Transcurrido cinco años Del presente gobierno Y mucho ha cambiado Muchos son los logros Colectivos Que ha cambiado La realidad Al asumir el mandato Dijo que Se comprometió Con un gobierno De resultados Sustentado en la ley El orden Y un desempeño Responsable Y eficaz Se quedaron atrás Aquellos tiempos De tempestad De incertidumbre Que marcaron Los primeros años Del siglo XXI Ante la adversidad Que marcaba Un país Cuya dirección Había quedado corta En decidir En deshiciar La cabeza De encamezar Los cambios Antes que los cambios Nos dejen atrás Bueno pues Familiares De desaparecidos Allá en el evento Ya en el El gobernador Pues dándole Lectura al informe Familiares De desaparecidos Protestaron En el quinto Informe Y el Del gobierno De Javier Rodarte Para protestar El rezago De las investigaciones Ministeriales Y la falta De localización De sus seres Queridos Con una enorme Lona Y los rostros De personas Aparecidas En Veracruz Y por la cual La Procuraduría General De la República PGR Ofrece recompensa Los familiares De los desaparecidos Se plantaron A la mitad Del velódromo Cuando Duarte Apenas iniciaba La salutación Durante la protesta Hubo jalodeos Y golpes Entre empleados De ayudantía Y de seguridad Del gobierno estatal Y quienes protestaban Duarte se percató De ello Y en un micrófono Abierto Pidió A sus empleados Dejar manifestarse Con total libertad A los familiares De los desaparecidos Sin embargo Aquí vamos a hacer Un paréntesis Muy objetivo Y muy claro El director De política regional Julio Cerecedo Quien se ha distinguido Y destacado Por ser Un verdadero Represor Hizo caso Omiso Del llamado Gubernamental Portándose Agresivo Con quienes Se manifestaban Este señor Julio Cerecedo De pésimos Antecedentes Y quien viene Arrestando Una estela Avergonzante De corrupción Está en política Regional Y piensa Que agarrotazos Se pueden resolver Las cosas Cuando el gobernador Había pedido A que Se dejara En toda libertad A la gente Para manifestarse Ahora Este Vamos a Tratar De Buscar A Miguel Rojas Este Ya debe estar Buscándonos Están dando Un poco Lentas Las comunicaciones Pero bueno No son tiempos Para claudicar Ni para quedar Sin móvil Cada día Que pasa Dice ya El gobernador En la entrevista Tuvimos la oportunidad Fíjese usted Aquí Pues Recordando Los viejos tiempos Reporteriles Vamos a ver Que hicimos Que logramos Tuvimos una entrevista Diversas personalidades De la vida pública De nuestro estado Tuve la oportunidad De estar con María del Socorro Sandoval Vázquez Directora general De IBEA Socorrito Es una gente Muy Mucho Muy este Muy positiva Es una funcionaria De De verdad De primer nivel Vamos a ver Que nos dijo Socorrito A A Gazeta TV ¿Qué pasó Mi amor? ¿Qué pasó Vázquez? Aquí tenemos Precisamente La génera Delegada De IBEA Mayor del Socorro Sandoval Una amiga De hace muchísimos años Pero al mismo tiempo Una extraordinaria Y ejemplar funcionaria De sector educativo Gracias Gracias De saludarte aquí Igualmente En el momento que el gobernador Vendiera su quinto En el gobierno En el reglado educativo ¿Cuál ha sido La participación Más sobresaliente De este año De este Socorrito? El participar En la campaña nacional Contra el combate Al rezago educativo Del señor presidente De la república Del señor Enrique Peña Nieto Sabemos bien Que desde hace 70 años No había habido Una campaña nacional De alfabetización Y del abatimiento Del rezago educativo Y es precisamente El 21 de agosto Del 2014 Cuando el señor gobernador Del estado de Veracruz El doctor Javier Martín de Ochoa Se suma El gran esfuerzo nacional Por combatir El rezago educativo Para Veracruz Y hace un esfuerzo Muy grande Ya que En 7 meses Llegamos a ocupar El primer lugar De incorporación A nivel nacional Llevando a 2 meses 32 mil incorporados Para que aprendan A leer y escribir Bueno Es una gran tarea Y además Mucho muy importante En el área Educativa Sobre todo En la cuestión De IBEA Que siempre ha sido Una de las dependencias Más observadas Mucho muy importante Porque Así es Bueno pues Te puedo decir Que ahora Con tu presencia En ella Se ha vigorizado Se ha Gracias Y bueno Aquí Socorrito San Rafael Es una gente Que se la sabe De todas En la cuestión Educativa Muchas gracias Estarnos Nos da mucho gusto Saludarte A través De la Gaceta TV Y que vamos Si tienes una deuda Con vosotros Una entrevista pendiente Ya hablaremos Con ella De todo lo que Se ha hecho En la vida Tú has sido Un gran amigo En mi vida Tú has sido Una persona Que con los años En lugar de que Nuestras distancias Se dieran Al contrario Los años Nos unen Y nos fortalecen Yo también te quiero mucho Estoy muy pendiente Sería para mí Un honor muy grande Estar a tu lado En una oportunidad Que tú me brindaras A nosotros Para poder platicar Más detalladamente Muchas gracias Tú sabes lo que te quiero Gracias Muy amables Gracias Fue Socorrito Bueno Fue Socorrito Sandoval Una gente De primer nivel Una señora Verdaderamente Honorable Respetable Muy chambeadora A Socorrito Desde aquí Te mando un abrazo Lleno de afecto Socorro Le has dado Mucho Pero mucho Impulso A la IBEA Y que ahora Ya es otro nivel Ya es Otra La circunstancia Y que bueno Porque eso Le da a uno La oportunidad De ver que Las mujeres En los cargos públicos También saben desempeñarlos Muchas veces mejor Que nosotros los hombres Y eso es mucho Muy importante Hemos tratado Hemos tratado De ver Que el IBEA Como estaba anteriormente Y ahorita A este nivel Vea usted Los avances Los alcances Que tiene Puede usted consultar A la página De internet Ahí en el IBEA Usted verá Los avances Tan grandes Que ha hecho Mi querida maestra La licenciada Socorro Sandoval Que muchas veces Pues yo Le tengo un gran cariño Un gran respeto Nos conocemos De años De su trabajo Al servicio público Y por eso Precisamente La metimos aquí En este Un rol de entrevistas Que le vamos a presentar A usted Bueno Vamos a enlazarnos Con Muncio Cárdenas Ya sabe usted Que ya los fans De Muncio Cárdenas Están ahí reclamando Que que pasó Pues hoy dice Que sin infraestructura Sin instalaciones dignas Arrancaron los juicios Orales en Coatzacoalcos No se sabe Donde están los recursos Aportados por el gobierno Federal Y de paso A las universidades privadas Se quejan De que les exigen Que tengan salas Para prácticas De juicios orales Sin que la autoridad Judicial Ponga el ejemplo Y también Pues asesinan A un joven Migrante indocumentado Y lo arrojan Desde el ferrocarril Conocido como La bestia Es Esto y más Bueno Este ¿Cómo se ve Este tipo de casos? Este es apenas uno ¿No? Pero hay tantos casos Estos de La famosa bestia Y donde Gente inocente Muere Ahí acribillada Por las bandas Del narco Y de los polleros Que le han hecho Su Su agosto Con este problema Lacerante Triste Y vergonzante Para este país Mi querido Mucio Buenos días ¿Qué tal David? Un afectuoso saludo Desde Coatzacoalcos Aquí en el sur De Veracruz Para ti Para todo el auditorio De la gaceta Para nuestro equipo Para nuestro equipo de trabajo Aquí en el sur El asunto de los juicios orales Con este nuevo sistema penal Acusatorio Pues todavía A pesar de que se dio una prórroga A pesar de que se ha preparado A los funcionarios A pesar de que se ha preparado A la estructura completa Del área ministerial Y de los juzgados Y a pesar de que Entre los abogados Ha habido cursos Y todo Simplemente Esto parece ser Que no va a funcionar ¿Y por qué no va a funcionar? Porque se carece De infraestructura A pesar de que muchos Abogados Se han Han ido preparando Para este tipo de juicios Y que aquí en Coatzacoalcos No es la novedad Porque aquí Desde el año 2008 Se vienen realizando Como una anticipación A lo que es ya El sistema penal Acusatorio Ya en toda forma Hay una serie de carencias Y son graves Graves carencias Recordemos Que quien impulsa En el estado de Veracruz Los juicios orales Es el juez Eduardo Joachín Hernández Quien hoy Está tras la reja Esas son las ironías Del sistema De sistema judicial Veracruzano Eduardo Joachín Quien era juez Aquí en Coatzacoalcos Y que posiblemente Pasó a Orizaba Y más adelante Lo envían Al norte Del estado Apánuco Hoy se encuentra En prisión Acusado De haber Sustraído Y haber dispuesto De las fianzas Que tenía Bajo su custodia Que no le regresaban A la gente Que había librado Ya algún juicio O que simplemente Había pagado su pena Y la fianza Tenía que devolverse Y con motivo De eso Hoy se encuentra Sujeto a juicio Conto con dos Dos personas más Dos cómplices Que estaban ahí Adscritos al juzgado De Orizaba Y que están Implicados en esta Desaparición En este robo De fianzas Algo bastante Bastante grave El mismo Eduardo Coachín Fue el que Impulsó Los juicios Orales Realizó Ocho Aquí en Coatzacoalcos Y de esos Y de esos Juicios Bueno pues Finalmente Fue una Como un Preámbulo A lo que hoy Hoy estamos Viendo ya A nivel Perdón No se fueron ocho Fueron cuatro Recuerdo Fueron cuatro Sentencias Condenatorias Y una Absolutoria Y todas Se realizaron En dos meses En el año Dos mil ocho Ese es el antecedente De lo que hoy Tenemos ya A nivel estatal Como los juicios Orales Y que Se pensaba Que iba a ser Una forma De agilizar La justicia El problema Es que No hay una Preparación Las instalaciones Aquí en Coatzacoalcos De por sí Han sido Deplorables Como en todo El estado De Veracruz Pero en el caso De Coatzacoalcos Se cuenta con un penal El penal Duport Ostión Y en esa área Están adscritos Varios juzgados Son tres juzgados Que se tienen En esa área Pero que están separados Del edificio De lo que es el penal Entonces cuando hay que Llevar un reo Cuando la norma Dice que debiera De haber cuando menos Un área Un túnel Para poder llevar A los reos Sin el riesgo De que puedan ser Liberados Sustraídos En alguna acción Por parte de algún Cómplice Se exponen A trasladarlos Sacarlos del penal Así tácitamente Los sacan Y los llevan Al edificio Donde se encuentran Los juzgados Actualmente Pero estos juzgados Apenas Están siendo Están siendo Ya habilitada El área De lo que va a ser La sala Para los juicios orales Y ya se han realizado Algunos Algunos juicios Ahí Ya se han estado Realizando Algunas diligencias Y ahí es donde uno dice Si esto va a funcionar O no Para que esto funcione Para que esto Tenga una viabilidad Se requiere Son juicios Muy rápidos Son juicios En los cuales Son de alto impacto Son de De situaciones De delitos graves De delitos serios ¿Sí? Pero en los cuales Se requiere Por decirte algo En un caso De violación En un caso De De homicidio Se requiere Que la víctima Presente testigos Y que los testigos Ahí señalen Directamente Cara a cara Al detenido Y sabiendo Cómo es la justicia En México Pues el Resquemor Y el recelo Que traen Muchos abogados Es en el sentido De que Quién va a querer Acusar o señalar Ahí Debido a vos A un delincuente Que puede salir De que puede quedar libre Y que lo más seguro Es que va a buscar Venganza Entonces Que platicábamos Con un abogado Un abogado El pasado sábado Que está muy al pendiente De todo eso Un abogado Muy prestigiado De aquí De Coatzacoalcos Marco Antonio Madrazo Carrión Y este abogado Nos hacía ver Todas estas Fallas que tiene Todo este sistema penal Acusatorio Pero sobre todo Que dice No hay instalaciones Adecuadas Y lo estamos Constatando Lo hemos estado En estas últimas semanas Acudiendo a algunos De esos lugares Donde se van a aplicar Los juicios Orales Y la verdad Es que no hay condiciones Aún Están sin terminar Las instalaciones Debieran de haber cámaras De circuitos cerrados Que únicamente son Para efecto De control interno De los juzgados No se permite La entrada De reporteros Con cámaras Pueden acudir Algunos a tomar Notas Pero no se permiten Las cámaras Cámaras de video Cámaras de fotografía Y todo esto Va haciendo Que no haya No haya No hay una uniformidad En cuanto a que Cómo se va a llevar A cabo esto Y que además Si una persona Por citar un ejemplo Sufre un atalto En su domicilio Llama a la policía Pero si no Está presente En un plato De unos 30 minutos Ya no se puede Considerar Que hay flagrancia Y por lo tanto Hay que irse A la denuncia penal Y comienza Todo esto Que se supone Que iba a agilizar El sistema De impartición De justicia Pero que al parecer Va a ser todo lo contrario De acuerdo Con lo que nos dice El abogado Madrazo Carrión Es un problema Por lo que se percibe Es complicado Y que no se sabe Qué va Qué causa Y se le va a dar Pero además Hubo recursos Recursos fuertes Para el estado De Veracruz 500 millones de pesos Que aportó El gobierno federal Para adecuar Las instalaciones Para la realización De los juicios orales En las salas Y en las fiscalías De distrito Y ahora ya no No se llaman Ministerios públicos Ahora son unidades Fiscales Pero es más o menos La misma gata Nada más que revolcada Que les concentró Todo el trabajo De por ejemplo De tres agencias Hoy lo lleva Una sola agencia Del ministerio público O unidad fiscal Como se le denomina Y todo esto También ha generado Que vaya avanzando Poco a poco Y está con más lentitud Que antes O sea Lo que se esperaba Que fuera algo viable Pues no No está resultando Entonces estamos Viendo una cadena De problemas Serios Y en el caso De las chuapas Ahí Hasta este momento Ni siquiera Ni siquiera Hay posibilidades De que se lleve A cabo Este tipo De juicios Orales No hay condiciones No No tienen instalaciones Es exactamente Lo mismo Que donde estaban Antes Estas instalaciones La unidad fiscal Recibe la documentación E inmediatamente Lo tiene que turnar A un juez Y el juez Tendrá que citar Y todo el mundo Presentar testigos Entrevistas Por escrito Todos los elementos Que pudieran servir Para darle celeridad A la aplicación De la justicia Pero De acuerdo Con la información Que dice El fiscal facilitador Que ahora es otro Nombre que se le está dando Se llama Martelo Romero Gopar Él dice Que esta Que esto Únicamente va a ser Para juicios De alto impacto Para delitos De alto impacto Como por ejemplo Homicidios Fraudes Violación Pederasia Sustracción De menores Lesiones De infracción Perdón Que Corresponde a esta Fracción cuarta Pero Todo lo que son Delitos menores Estamos buscando Que haya conciliación Entre las partes Entonces Si En estancia Pudiera ser Una excelente medida Pero la implementación Está fracasando No hay instalaciones Adecuadas Y para colmo De todo esto A las universidades Privadas Que son las que Algunas de ellas Tienen la carrera De derecho Y los están obligando Les están exigiendo Que tengan Sala Dentro de sus Instalaciones Universitarias Para hacer Prácticas De juicios Orales Y no está mal No está mal Finalmente De eso se trata De que los jóvenes Salgan mejor preparados Y que sepan A lo que van Porque ya no van a hacer Los juicios Como antes Con tanta Tanta Tramitología Tanto documento Tanto documento Que tenía que presentarse Y que hacía Que todo eso Se volviera Engorroso Y muchas veces Inútil Hoy El juicio oral Se supone Que en muy poco tiempo Debe estar dando Una solución Y una respuesta Rápida A la ciudadanía Pero dicen Las universidades Dicen algunos Rectores Que con qué cara Le puede exigir La autoridad Si ni siquiera A nivel oficial Hay instalaciones Adecuadas Para la realización De estos juicios Es un embrollo Y está empantanado Prácticamente Todo este sistema Este sistema penal Acusatorio Eso es por una parte David La otra Una que es Verdaderamente lamentable Es que aparece Un Una Un Un migrante Pues otra vez El gran problema Que se está presentando Es que siguen Siguen matando Migrantes Indocumentados Aquí en la zona Sur de Del estado De Veracruz O sea Ahora aparece Un migrante En el En el municipio De Moloacán Fue arrojado A orilla Del ferrocarril Fue asesinado Y este Y pues la autoridad Intervino inmediatamente Pero Es volver A lo mismo A lo mismo Exactamente Al mismo escenario De todo De todo el tiempo Los Los migrantes Totalmente La indefensión Mucha gente Los criminaliza Mucha gente Dice que son Gente mala Yo te puedo decir David Porque hemos tenido Contacto Con muchos de ellos Y con la gente Que los atiende Cuando llegan El 90% Son gente que viene Huyendo de la pobreza Huyendo de la represión Huyendo de la De la falta De oportunidades Y muchos de ellos Y muchos de ellos Quieren Quieren salir De eso Como Acomodar el lugar Muchos se quedan En el camino Y esta es la situación Este domingo Fue que alrededor De las 3 de la tarde A la altura De la carretera Que está Entre Moloacán Y La Chuapas En el kilómetro 40 Ahí se apreciaba Un bulto Una persona A orilla De la De la vía Del ferrocarril De la famosa bestia Y este Y era un joven Un joven No se ha precisado Todavía la edad Pero era joven Vestía pantalón De mezclilla Y una playera Color azul Y pues al parecer De acuerdo con la información Que ha fluido Hasta el momento Fue baleado Y luego arrojado Del ferrocarril Es decir Seguramente no traía dinero Para pagar la La cuota Y como acostumbra Esta gente Esos criminales Que se suben A la bestia Es que matan a uno O lastiman a uno Apuñalan Maquetean Para que los demás Vean lo que les puede pasar Y saquen el dinero Y se los entreguen Es decir Lo hacen Con el fin deliberado De amedrentar A quienes están ahí Y al ver que ya mataron a uno Pues inmediatamente Todos Todos Se ponen En disposición En frecuencia Obligada A entregar el dinero Para evitar Que haya más muertes Es un asunto Que debía De estar Totalmente Controlado Porque la autoridad En su momento Javier Duarte Dijo que iba a colocar En cada Ferrocarril Que entrara A Veracruz Equipo de seguridad Para garantizar Que no le sucediera Nada a los migrantes Eso por un lado Por otro Después cuando se vino Esta reforma O esta disposición legal Por parte del gobierno De Enrique Peña Nieto De cero Migrantes En los ferrocarriles Provenientes Del sureste Del país Hacia el centro En ese momento La gente comenzó A andar Los migrantes Comenzaron a andar Caminando A orilla de carretera O como podían Y eso se volvió Todavía más peligroso Para ellos Porque caían en manos De más bandas criminales Volvieron de nuevo A los A la bestia A los ferrocarriles Y bueno Esta situación Vuelve a darnos Otra vez Un saldo rojo Y hay otras Otras muertas Desgraciadamente Esto pareciera ser Que es el cuento De nunca acabar Y bueno La autoridad Pues en este En este punto No está cumpliendo Con la parte Que le corresponde No está cumpliendo Con la seguridad Que tiene que garantizarle A todos Todo individuo Como dice la constitución Todo individuo Por el puro hecho De estar En el país Legal o no Goza de las garantías Individuales Y una de ellas Es la seguridad Quizá la La primordial La número uno Dentro de la constitución Que es la garantía De seguridad Que es la que se le debería De estar dando A todos ellos Porque como quiera que sea Son vidas valiosas Muchos de ellos Incluso son Personas más valientes Que muchos de nosotros Porque toman la decisión De abandonar su país Sus raíces Y se adentran En el peligro Tratando de buscar Mejores condiciones de vida Pero bueno Ahí está Nuevamente Otro saldo más Otro saldo rojo En este Veracruz Que bueno Ya estamos ahí Entrando ya Prácticamente Al sexto año De gobierno De Javier Duarte Y bueno Por más fanfardias Que se escucharon Que se escucharon El día de ayer Pues esto no No cambia Absolutamente O sea Se escucharon cosas Que no corresponden A la realidad Del Veracruz Que vivimos los veracruzanos Que a fin de cuentas Lo más valioso Como lo hemos mencionado Ya en este espacio Lo más valioso Que tiene Veracruz Es su gente Son los veracruzanos Los que debieran Tener un mejor estado Y que se merecen Mejores autoridades Que las que tenemos Actualmente Por mi parte Es todo David Estoy a tus órdenes No Si Un problema Muy serio Este de los migrantes Estaba yo En este momento Reflexionando De cómo Podría darle Se le podría dar Seguridad A toda esta gente Que abandona Su patria Y va en busca Del sueño americano Yo creo Que esto es Más que todo Una decisión Del gobierno federal Ahí es donde Tiene que ser Precisamente Pues Desde los Altos niveles De responsabilidad En materia De seguridad Para que Desde que va entrando La bestia O va saliendo Desde donde tiene que salir Hasta donde tiene que llegar Pues deben existir Como existía antes Los pelotones De soldados De ejército Que Viajaban Dentro de los De los carros De ferrocarril Cuando era De pasajeros Pues yo creo Que aquí tiene que pasar Algo Similar Porque Mientras no se le dé Seguridad directa A esta gente Pues van a seguir Cometiéndose Estos atroces Crímenes Vergonzantes Para la humanidad De verdad Es muy triste Ahora todos Son seres humanos Que pierden Su vida Dejando Sus hogares Sus hijos Sus padres Sus familia Por necesidad Por necesidad Por hambre Y más que todo Por encontrar Un mejor destino Pero ahí tiene Peña Nieto Que sigue hablando De seguridad A ver hasta cuando Mi querido Bucio Pues te deseo Que tengas Un buen día Feriado No Nadie Movió un dedo Aquí en Jalapa Todo el mundo Se echó El puentazo Y vamos a ver A esperar Las reacciones Periodísticas Mañana De todos Aquellos que Esculpen Por un maldito Colmillo Te mando Un fuerte Y cariñoso Abrazo Mi querido Mucio Como no David Estamos a las órdenes Y estamos en comunicación El próximo miércoles Relatando las incidencias De lo que ocurra Por aquí En el sur De Veracruz Para ti Para todo el auditorio Para el equipo De trabajo De la gaceta Punto RG Un saludo Desde el sur De Veracruz Y estamos en comunicación El próximo miércoles Muy bien Mi querido Mucio Muchas gracias Pues Ha sido Mucio Cárdenas Quien ya ve usted Siempre con su Su información Pues muy Muy real Sobre todo Hay cosas Que Mucio dice Y que muchos callan Allá en Coatzacoalcos Allá donde Se genera información En serio Mire usted Tuve la oportunidad De tener Una pequeña Charla con El dirigente Estatal de la liga De comunidades sagradas El presidente De la liga De comunidades sagradas Sindicatos campesinos Del estado CNC Juan Carlos Mulina Y este Pues Ya estrenan Dándose como líder De la organización Pues aquí lo tiene usted A ver que cosa dijo Para la gaceta TV Bueno en lo que Respecta a nosotros En el campo Nosotros estamos Muy contentos Venimos a acompañar Al gobernador Muy agradecidos Por el apoyo Que en especial Ha dado A la liga De comunidades Agraria Donde en los últimos 45 días Hemos recibido Un apoyo Para sembrar 50 mil hectáreas De maíz El anuncio De que cada ejido Va a tener Su propio transporte Mixto rural Eso nos da gran alegría Para el campo ¿Cómo te sientes Ya como líder De la liga? Pues ya tenemos 50 días Estamos Trabajando muy bien Lo que queríamos Era estar ahí Para ayudar Para trabajar Y estoy muy contento Y en el aspecto De la organización De los campesinos ¿Cuándo vas tú Contemplando? Estamos trabajando Estamos trabajando Las zonas Estamos trabajando Las regiones Para estar totalmente Realizados Y planificar Los trabajos Que tenemos que ir Realizando ¿Cuánto dinero Que nos va a poner Los ingenios Los ingenios Listo para la sacra A partir de enero Dos problemas Dos ingenios Que se están trabajando Conjuntamente Con el gobierno federal Para llegar A buenos acuerdos Y que no se cierre Ningún ingenio en Veracruz Eso es muy importante Por último ¿Sientes al gobernador Muy tranquilo? ¿Has habido ya Exocido un buen gobierno? Claro Aquí está su gente Está respaldado Y ha hecho un gran trabajo Y sobre todo Lo que estamos haciendo En el campo Fue Carlos Juan Carlos Molina Palacios Presidente de la liga De comunidades agrarias Un destacado Productor De caña Y también Creador De ganado De alto registro Ha concursado Internacionalmente Sobre todo En las ferias De Ilán y Ilán Donde Con ganado De alto registro Ha logrado Pues Grandes reconocimientos Como creador De ejemplares Que se ha llevado El primer lugar Y también Tuve la oportunidad De saludar A John Reventería El doctor John Reventería Sempe Delegado Del Instituto Mexical Seguros Social En la zona sur Lo veo delgado Lo veo muy optimista Lo sentí muy bien Pues como siempre Ha sido él Muy atento Y muy cordial Vamos a ver Que le dijo A Gaceta TV Muy bien Muy bien Pues un gusto Estar aquí En este quinto Informe De gobierno De nuestro gobernador El doctor Javier Guantel Y donde Después Vamos a escuchar Temas importantes De avances De logros Y nosotros Por nuestra parte Seguimos trabajando Intensamente Ahí en la región De la delegación Regional Veracruz Sur Del seguro social Con mucho gusto No, definitivamente Lo que queremos hacer Es un gran papel Un gran papel En Veracruz En algo tan delicado Como es el tema De la salud Apenas hace unos 15 días Rendimos nuestro Segundo informe De resultados Y donde se va Mostrando los avances De que se ha logrado Consolidar el tema De la seguridad social De la prestación Del servicio médico En el No nada más En Orizaba Que es la sede Es decir, toda la zona De la Cuenca En Cozalobapa En toda la región De Córdoba Y las zonas cañeras Hasta allá La Cuatza y Mina Sur Veracruz Y además Fue con el presidente Municipal De Puerto Un hombre Destacado En la provincia Mucho gusto Un honor Y un placer Estar ahí Al servicio De nuestra gente De nuestros paisajes Mucho gusto Pues ahí Tuvimos una Oportunidad De saludar Al doctor Reventería Que sea usted Que ya Es un Funcionario Del sector salud Del seguro social En la zona sur Y que Verdaderamente He hecho un gran papel De verdad Que hay que reconocerle Que ha impulsado Mucho al seguro social En la región Que le corresponde Mire usted Voy a presentarle ya Para cerrar Con broche de oro Este programa Una entrevista Con el diputado Juan Nicolás Callejas Presidente De la Junta De Coordinación Política De la Cámara De la Cámara Local En donde Pues Tocamos algunos Tópicos Muy importantes Don Juan y yo Somos amigos Desde hace muchos años Y este Un hombre A veces muy reacio Uno da muchas Entrevistas Eso es un hombre De pocas palabras Pero vea usted Que es lo que nos dice A la Gaceta TV Aquí El diputado Callejas Estamos con el maestro Juan de las Callejas El líder moral De la sección 32 Del sindicato Nacional de Trabajadores De la educación Maestro ¿Cuál es el análisis Que ha tenido Magisterio En estos cinco años? Bueno mira Yo creo que La educación Pública De este país Ha sido Algo de lo que Más se ha transformado Y sobre todo En los últimos años Del presidente Peña Nieto En el que Terminó el acuerdo Para la educación Básica Y se concentra Nuevamente El maestro Federalizado Al sistema Federal Se acaba El FAE Entra El FONE Pero al mismo Tiempo Entra algo Mucho Muy importante Que es el servicio Profesional Docente Que no es otra Cosa más Que la Profesionalización De los Trabajadores De la educación Pero la Obliga Del gobierno En la reforma Al artículo 73 De adaptar La infraestructura Educativa Para poder Generar Una educación De calidad Yo creo Yo creo que Esos son Nuevos Retos Se acaba Carrera Ministerial Entra Al servicio Profesional Docente Con un sistema De capacitación De profesionalización Pero al mismo tiempo Un sistema De estímulos Económicos Es decir Estableciendo Estableciendo Un escalafón Horizontal Con siete niveles Educativos Que van generando Estímulo Económico Para que tú Los vayas A avanzar Esto va A significar Un 220% Por ejemplo A los De incremento Al terminar El servicio Profesional Docente A los que Trabajen En las zonas Marginadas Hoy sí Se hace un gran Reconocimiento Al que trabaja En el medio Rural Al que trabaja En la zona Marginada Es decir Son muchas Las transformaciones Juan La reforma Educativa En la República ¿Tú crees Que se lleve A cumplir Sí Por prueba De ello Que los primeros Que deben Estar conscientes De ello Son los maestros Y los maestros Están convencidos Este hombre Que usted ve Aquí a mi lado Tengo aproximadamente 40 años De conocer Sí señor Hemos caminado juntos Yo recuerdo Que no hay nada Para que se deje Aún muy fortalecido En las filas De sus sindicatos Muy respetable Muy querido Pero yo quiero preguntarle ¿Hay disidencia fuerte Al interior De sus sindicatos? Dentro de mi sección 32 No Acabamos de pasar Un proceso En el que Se cambió Al comité ejecutivo Seccional Porque estatutariamente Ya había terminado Y de 1.350 delegados Que formaron Ese congreso Fueron 1.300 De Cuatro Corrientes Y 50 Corrientes Que no tuvieron Ninguna definición Por último Juan ¿Tus relaciones Las relaciones Del sindicato De los maestros Con Javier Mira Nuestra relación Como maestro Siempre debe ser Institucional Gobierne Quien gobierne El que Está gobernando Es el responsable De conducir La educación Pública En la entidad Pero como somos Federales También debemos Tener una gran Relación Porque nuestro Sindicato Es el Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Y los liderazgos Nacionales En este caso De Juan Díaz De la Torre Deben tener Una gran relación Con el presidente De la República Por ello Es que En Veracruz Se tiene Un gran Reconocimiento Al Magisterio Federal Veracruzano No nada más Por parte Del gobernador Javier Duarte Ochoa Sino el presidente Enrique Peña Nieto Lo demuestra El secretario De Educación De ese gran Afecto Que le tiene A Veracruz Finalizando Maestro Eres el coordinador Político De la Cámara De Diputados Del PRI ¿Hay Cierta Unidad Dentro De los propios Miembros Del partido ¿O no hay En el Parlamento Mira Privilegiamos El debate La discusión De las ideas Y eso Nos lleva A ir siempre Unidos A los PRI Pero no nada más A los PRI O sea A mí me encanta La pluralidad Y yo busco A todos No importando El partido Bueno pues Ahí tiene usted Ya El maestro Juan Nicolás Callejas Todavía tuve La oportunidad De conocer De tratar Al nuevo Dirigente De la sección 32 Al maestro Lázaro Pues también Ya tengo Algunos ayeres De conocerlo Y me dio Mucho gusto Saludarlo Ya investido Como secretario General De la 32 Lázaro Es pues Es un maestro Que también La merecía Para poder llegar Y conste Que llegó Ahí ahora En una forma Aunque parezca Un poco Absurdo Democrática Porque pues Como se acostumbraba Anteriormente Los procesos internos Ahora fue Totalmente distinto Muy diferente Ahora si Hubo una votación Muy copiosa Por parte De los delegados Pues ha sido Así de esta manera Como nosotros Cubrimos El quinto Informe De gobierno Tuvimos Todas Las facilidades Para poderlo hacer En ningún momento Tuvimos Este Problemas En cuanto a Claro La seguridad Era muy estrecha La seguridad Fue muy férrea Pero sin embargo Pues este Nuestra productora Que también ya Es reportera Se metió Hasta por Donde se Giza el diablo Y Realizó Algunas otras Entrevistas Que posteriormente Deremos a conocer A usted Se pudo haber También La Oportunidad Que tuvo Con Tres gobernadores El gobernador De Puebla El gobernador De Quintana Roo Y el gobernador De Chiapas Estos tres gobernadores Estuvieron Con La varonita Y bueno Pues eso es Un trabajo Más que todo De esfuerzo De entrega De audacia Porque pues En estos En estos Menesteres No va a estar Pensando Que se la ponen A usted Como un plato De enchiladas O peladita En la boca Aquí hay que saberse Meter Hay que saberlo hacer Sobre todo Con orden Con disciplina Y con respeto Porque Pues de todo Se da en la viña Del señor El gobernador Lo observé Pues este Un poco Tanto Melancólico Pues es normal Es natural Es su quinto año De gobierno Cosas que pudo Haber hecho No las realizó No todos Los que estaban O están Son los hombres Que él hubiera querido Realmente Sus amigos Del gobernador Para hablar Con toda propiedad Aquellos que ayudó Que los impulsó Fueron los que fallaron Y todo esto Más bueno Pues ya La sociedad misma El pueblo De Veracruz Ya los conoce La historia Señalará A cada uno Y a cada quien Lo pondrá En su lugar Mientras tanto Nosotros vamos Estar muy atentos Porque ya ahora Si hay que darle Mucha velocidad No tarda En venir ya El anuncio oficial Sobre el candidato A diputado A diputados Perdón Los 50 diputados No tarda En salir la lista Y también Pues ya Ya el candidato Más o menos Por ahí Tiene usted una idea De cómo va a venir Y bueno Esto no es todavía seguro No le quiero decir A usted Que ya Definitivamente Sea En política Todo puede cambiar De un momento A otro Pero la La inclinación La balanza Ya se ha dado Por el joven diputado Pues Que fue secretario de educación Adolfo Mota Y vamos a ver Porque miren Muchos piensan Bueno ¿Por qué Adolfo Mota ¿Por qué Adolfo Mota así? Digo No nos seamos Tontos Ni queramos Hacernos al vivo Adolfo Mota Siempre fue gente De Javier Duarte De Ochoa Ahí no hay Queda todo en casa Javier Javier Duarte Desde el inicio De su gobierno Siempre tuvo Una estrecha Cerganía Con Adolfo Mota Era la carta Que guardaba Javier Duarte Si se le complicaba El escenario Con Silva Y con Erick Lagos Bueno Entonces No hay que buscarle mucho Como Pues ahí veo A desesperados A dos que tres Sesudos Colonistas Angustiados Este Aferrados A que una La política Tiene sus recovecos Esto Nosotros Los que somos Comunicadores Dedicados a la A la actividad Periodística No tenemos que tener Apasionamientos Por ningún Personaje Un candidato Por amigo Que sea No sale las cosas A veces como uno Pensa que tiene que salir Porque en política Todo cambia No puede ser posible Una cosa muy segura Si hay algo seguro En la política Solamente es la muerte Y esto yo quiero decirle A usted Que Yo veo Aferrados A ciertas gentes Que Quisieran Meter a la piedra De los sacrificios Ahí a A Javier Duarte Como si fuera La verdad es que La política Da una serie De vueltas Y una serie De recovecos En el inicio De todo esto Pues se veía Con mucha simpatía Aún se sigue viendo Ahí le quiero decir A usted La candidatura De José Pepe Pepe es un muchacho Talentosísimo Inteligente Caballero Decente Desde aquí Le mando un saludo Lleno cordial De todo respeto Y cariño A mi querido Don Pepe Pepe Yunes Suárez El industrial De Emperote Aquí yo siempre Le he tenido Y le he guardado Un gran respeto Una gran distinción Somos amigos Desde hace Varias décadas Don Pepe Y yo Pepe y yo Le hablo de tú Porque es mi amigo Pero aquí Para ustedes Es Don Pepe Don Pepe Yunes Hoy su hijo Pues parece tener Que no subo el santo De su parte Ahora pudo tener El santo de espaldas Y bueno En política Todo se puede esperar Pero ya Pepe Había caminado Toda la geografía Veracruzana La sigue caminando La sigue viendo Tal vez con una chispa Probablemente de esperanza De que a lo mejor Las cosas pudieran cambiar De último momento Pero esto es En política No hay nada escrito Y lo de Héctor Pues Héctor También es un hombre Talentosísimo Yo he admirado Mucho la inteligencia De Héctor Yunes El senador Peleador callejero Lástima que le dieron Su caña de pescar Pero yo quiero decir A ustedes Que este también Se hubiera sido Un excelente candidato Porque además Conoce muy bien A Veracruz Conoce muy bien Los problemas Y bueno Pues así está La política Veracruzana Esto es Nada Dice que Cada quien Habla de la fiesta Como le va en ella Nosotros Yo aquí En lo personal Tanto Pepe Como Héctor Son mis amigos No de ahorita De toda la vida Yo al joven Pepe Lo conocí Con 10 años de edad En Perote Con su señor padre Y ahí iba a cenar Con el Ya desaparecido Maestro Zúñiga Y ahí me encontraba Y ahí me encontraba yo Al joven Pepe Con escasos 10 años Y a Héctor Lo conozco Desde que estudiante Siempre muy metido Siempre muy talentoso Era el hombre De los 10 En la universidad Y un orador brillante Talentoso Creativo Pues no es lo único Que yo les puedo decir A ustedes Yo no No tengo ningún Calificativo En contra De estos senadores A quienes Pues participaron Participan Y están participando Porque esto Hasta que no dé La última campanada Está resuelto Sin embargo El escenario Yo se lo he presentado A ustedes así Porque es un trabajo De investigación política De muy alto nivel No me gusta pensar Que yo Me saqué De la chistera O nada más Una loquera Como para decirle a usted Ahí va fulano No simplemente Así está La política Del estado El gobernador Debe tener Un serio Dilema Y un serio Problema Precisamente Porque Sus dos cartas Fuertes Parece ser Que se quedaron A la mitad Del camino Pero la política Así es Bueno Soy de ustedes Su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito Véngase con nosotros Aquí el próximo Miércoles Tendremos Tendremos otras cosas Más importantes Muy Mucho Muy importantes Porque ahora sí Parece ser que ya Por ahí tenemos Filtrada alguna lista Ya de Aspirantes A diputados Se los voy a dar a conocer A ustedes A ver que Si les da su palomazo A ver si Si a ustedes les parece Correcto Hombres y mujeres Porque ahora es Mitad hombre Y mitad mujeres 15 hombres Y 15 mujeres Tienen que presentar El PRI Estatal Como candidatos A diputados locales Para respetar Lo del género Ahí vamos a ver De qué color Pinta el verde Hasta la próxima Estuvo al frente De este noticiero La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tres cámaras El joven Mario de Jesús Barona Conde Este equipo Desde muy temprana Ahora está Al servicio De usted Hasta la próxima La Gaceta TV Todas Las voces